Bienvenidos de nuevo, amigos, a este subprograma de entrevistas en su canal favorito, en Distrito TV, donde cada sábado por la noche nos encontramos con ustedes para hablar con personas de su trayectoria personal y profesional. Y amplia, muy amplia trayectoria es la que tiene nuestro invitado de hoy, don Roberto Centeno, una persona que es doctor en Ingeniero de Minas, licenciado en Ciencias Económicas, experto en todo lo que tenga que ver con el petróleo, que además ha ostentado el consejero delegado del Nacional de Gas y de Camsa, y también fue director general de Butano. Amén, de Nadie sabe cómo, ha sacado de tiempo para escribir libros, como uno de ellos que tenemos aquí hoy, el Disparate Nacional, del que hablaremos a lo largo de esta entrevista. También es conocido por participar en tertulias de televisión, ha escrito en columnas, por ejemplo en Expansión, en El Mundo, en la cadena Copi, también en esta casa participa habitualmente como con tertulio en alguno de sus programas. Entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres, él ya sabe a qué viene, se le va a preguntar, no sabe absolutamente nada a lo que le vamos a preguntar, esperemos que conteste a todo, ya saben, comenzamos. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por estar aquí hoy con todos nosotros. Javier, gracias a vosotros. Me hacía mucha ilusión entrevistarle desde hace mucho tiempo y finalmente puede ser. Bueno, pues aquí estamos. Le voy a hacer la pregunta del año a todo el mundo que pasa por aquí, por todos los canales de televisión, en casi todas las cadenas, es la pregunta obligada porque es la noticia de la década. ¿Creeía que iba a ganar Donald Trump? Sí, estaba seguro de ello. Vamos a ver, cualquier persona que conociera un poco los Estados Unidos sabía de su obra que iba a ganar Donald Trump. Los que no lo sabían, y es curioso, porque, por ejemplo, el otro día que vi un reportaje de un conocido periodista de Antena 3, en el hormiguero, que había estado allí en Washington, y le preguntaban las hormigas en broma, que salen en el hormiguero, le preguntaban, y dice, pero bueno, usted a Washington, ¿para qué va? ¿Para hacerse una foto con el Capitolio? ¿Para pasárselo bien? Dice, ¿para qué va? Y bueno, él se reía, y dice, no, no, hombre, es que de esa manera, dijo este conocido periodista, no voy a citar su nombre, pero esto, y presentador de los... ¿Pablo Motos? No, no, Pablo no, Pablo es el presentador... Ah, bueno, un concepto, vale, vale, vale. Bueno, yo creo de los telediarios, o del telediario más importante. Bien, y entonces dijo, no, 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 porque es que cuando vamos allí, dijo, con toda su cara, dice, entonces estamos más cerca de la noticia, palpamos el ambiente, y de esa manera podemos informar mucho mejor a su... Podemos informar muchísimo mejor a nuestros oyentes. Digo, pues apañados van los oyentes de este caballero, porque estuvo allí, le costaría un ojo de la cara a Antena 3, y no se enteró de nada, porque él estaba convencido, y lo estuvo diciendo hasta el último momento, de que, bueno, aquí va a ganar Kamela Harris. Kamela Harris es más tonta que... Es una retrasada mental. La cogieron, porque no tenían más remedio, de última hora, y hizo una campaña verdaderamente penosa. Una campaña dedicada a las minorías, dedicada al LGTB, dedicada al feminismo radical, dedicada a que hay que llenar de inmigrantes América, es decir, todo lo contrario de lo que prensa el pueblo norteamericano. En el sentido contrario, Trump se dirigió al pueblo norteamericano. ¿Qué es lo que más le importaba al pueblo norteamericano durante esta campaña? La inflación. Porque la inflación les está comiendo, digamos, el poder de compra, igual que en España, pero en España, como decía mi antiguo amigo y maestro, Antonio García Trevijano, el mejor pensador político de todo el siglo XX, sus obras son las únicas que están traducidas en el Congreso de los Estados Unidos, decía que los últimos españoles valientes murieron en la guerra civil. Y es verdad, porque verdaderamente, y no digo nada de los militares, porque verdaderamente los españoles de hoy, bueno, es que no se enteran de nada, les están arruinando, y no solo les están arruinando su vida, les están arruinando la vida de sus hijos, de sus nietos, que es muchísimo peor, y no son capaces, no son capaces de, digamos, de echar a esta chusma que nos tiene gobernando, incluida la oposición, que es igual de chusma, que, bueno, si quieren ustedes, un pelín mejor que el malvado autócrata de Moncloa. Entonces, claro, que este tío, que es un formador de opinión, diga que va a Estados Unidos porque de esa manera se entera, pues, mi querido amigo, es que no te has enterado de nada, no te has enterado de nada. Yo, si yo fuera el consejero delegado de Antena 3, te pediría que devolvieras el dinero, porque, vamos, te manda a Washington, donde te lo pasas pipa, porque en Washington uno se lo puede pasar muy bien. Es una ciudad muy divertida, en muchos sentidos, no es tan agobiante como Nueva York, y, solo uno, puede pasar muy bien. Pues, oye, devuelve el dinero, devuelve el dinero, y no tengas la cara de decir que no, que vas a, que tú vas a los viajes para enterarte mejor y para informar mejor, porque es que no te enteraste de nada, y eso lo sabía cualquier americano medio. No es que esté diciendo que yo haya descubierto nada, es que la campaña que hizo esta descerebrada no había por lo que cogerla, y Trump hizo la campaña que tenía que hacer dirigida a lo que al pueblo americano verdaderamente le importa. Don Roberto, vamos a ver, lo que ha pasado en Estados Unidos es verdad que es un tema extraño, porque uno si miraba lo que era la prensa europea y lo que era la prensa española, daban por ganadora a Kamala Harris, entre otras cosas, porque decían que había recaudado muchos más millones, y el caso es que a la hora de la verdad esto no ha sido así. Simplemente ha sido el tema de la inflación lo que ha dado pie a que esa marea enorme haya, o que es lo que ha conectado la campaña de Trump con su gente para conseguir estos resultados que son históricos. ¿Sólo la inflación? No, 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 vamos a ver, el discurso, el discurso de Kamala Harris iba dirigido a unas minorías, minorías woke, minorías feministas, feminazis, etcétera, y el discurso de Trump iba dirigido a lo que le importaba al pueblo americano. La inflación era lo que más les importaba, por supuesto también la emigración, los aranceles, etcétera. Pero eso no ha sido lo que le ha dado la victoria a Trump, en mi opinión, en mi opinión, eso ha sido una parte. Si quieres, pongamos el... ¿Qué cree usted que ha sido lo que verdaderamente, porque además es que hay cosas sorprendentes. Primero se decía que era un hombre que era antimujer, que era un machista, le han votado muchas más mujeres que la otra vez. El tema latino le han apoyado masivamente. Los Black Lives Matter le han apoyado. Incluso gente religiosa contraria totalmente al catolicismo también le han apoyado. ¿Qué es lo que ha pasado para que haya conectado con tantas partes de la sociedad cuando antes de la campaña le tenían criminalizado en todos los sitios? Bueno, lo que ha pasado lo que ha pasado ha sido, tiene un nombre muy claro, Elon Musk. Elon Musk, podrán pensar lo que quieran de él, pero es un genio, un genio de los que hay cada mil años. Es un hombre que va a llevar a la humanidad a las estrellas y va a empezar en su vida verá los hombres tener una base permanente y luego una ciudad en Marte. Él ha dicho que eso lo va a conseguir dentro de la de la de la legislatura. Dentro de la legislatura. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha hecho Elon Musk para que el discurso ganador de Trump ganara de verdad? Digo ganara de verdad porque este discurso también lo hizo con Biden, pero no ganó. Yo conozco bien el entorno de Trump porque en el año 16 fui colaborador voluntario para captar el voto latino precisamente de Trump. Que quiero aclararlo, colaborador voluntario de los que había cientos y miles y yo era uno de esos cientos o miles. Lo digo porque hubo un periodista otro de los que estaba en Washington que no se enteraba de nada, pero bueno, ese tenía un motivo diferente porque su suegro era el dueño del periódico y que dijo que yo había mentido porque había dicho que yo era asesor de Trump. Yo jamás he dicho que fuera asesor de Trump, ya querría yo haber sido asesor de Trump. Había sido un modesto colaborador voluntario, pero eso sí, me permitió conocer por dentro las elecciones americanas y conocer a Trump y estar en varias ocasiones en la Trump Tower que era desde donde en Nueva York que había varios pisos dedicados a la campaña. En este caso ganó, pero cometió un error brutal Trump. Bueno, tengo que decir que humanamente hablando es un tipo fenomenal. Durante todo el tiempo que fue presidente, que fueron cuatro años, no faltó ni una sola Navidad en que no nos felicitara, porque entiendo que me felicitaba a mí y a todos los cientos o miles de colaboradores voluntarios con una foto preciosa suya y otra más preciosa todavía de su mujer que es guapísima. Pues todas las Navidades, no faltó una Navidad que nos felicitara a los que habíamos colaborado con él. Bueno, Trump cometió un error imperdonable, que indigno de una persona mayor como él. Él prometió a lo largo de la campaña lo mismo que ha hecho ahora, pero espero que en esta ocasión lo cumpla. prometió procesar a todos los malvados, por llamar, por meterlos ahí a todos ellos, que había un montón de gente desde Obama a a Bush, a Clinton, prometió eso. Y concretamente, para que me entiendan ustedes una promesa concreta y muy clara, prometió que iba a procesar a Hillary Clinton. Hillary Clinton es una criminal, una asesina. Hillary Clinton, no hubo país que no estuviera dispuesto a bombardear. Que me asusta la audiencia. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Es verdad que Hillary Clinton ha tenido muchos enemigos y demás. No, no, no. Perdón. No estoy diciendo que tenga muchos enemigos. Estoy diciendo que es una criminal. Bueno. Y soy yo el responsable. Pero si me deja, se lo explico y la gente lo va a entender. Aquí usted va a poder decir lo que quiera. Hágame caso y ya lo verá. Pero por favor, antes de utilizar términos gruesos que pueden asustarla, lo podemos decir desde otra terminología. Le he escuchado decir, y no le quiero interrumpir, ahora le doy la palabra, por supuesto, porque además aquí puede hablar de lo que quiera, puede hablar de lo que quiera, se lo puedo asegurar. Pero hay una cosa que yo le escuché a usted decir en cierta ocasión que él había cometido que uno de los motivos por el que le tenían tantas ganas esta campaña que le han hecho de todo tipo a nivel internacional, mediático, le han intentado asesinar, le han intentado meter en la cárcel, han intentado acabar con él, le han deshumanizado al más estilo puro Güemes, o sea, le han hecho de todo. Pero a usted creo que le escuché decir en una ocasión que las ganas que le tenían era porque había intentado quitar del medio a todos los clanes Bush, Clinton y demás, y que ahora lo que tenía que hacer era quitar a toda la burocracia demócrata que estaba dentro. ¿Cree que lo va a hacer? No, vamos a ver, esto es otra cosa diferente. Él había dicho que iba a acabar con esto y el error terrible que cometió es que no lo hizo. No hizo con nadie. La persona más representativa porque a esa la nombró con nombres y apellidos y dijo que la iba a procesar era a Hillary Clinton. Hillary Clinton, no sé qué palabra emplear, pero dígame usted una secretaria de Estado con todo el poder de movilizar el ejército y el poder militar de los Estados Unidos, que no hubo país que no bombardeara, que no hubo gobierno que no derribara, que no hubo golpe de Estado que no diera. Sí se lo pedía Soros. Soros. Entonces, luego, bueno, es que hay una serie, hay una serie que es de los Clinton, no me acuerdo ahora de su nombre y la verdad es que me falla la memoria porque es muy, muy conocida, en donde la acusaban no solo de haber matado a miles de personas, si se lo pedía Soros, sino de haber asesinado dentro del territorio de los Estados Unidos a algún periodista molesto que sale precisamente en esta serie. Si me acuerdo luego del título, se lo diré. Entonces, a usted le asombra o le asusta o dice que puedo espantar a la gente llamando criminal a Hillary Clinton. Dígame usted qué era Hillary Clinton. Una persona que es capaz, bueno, vamos a ver. Lo que hay una cosa. Le voy a decir, perdón, le voy a decir una cosa, que ha salido en una película, en una película, que no me acuerdo cómo se titula, pero si le digo de qué va, se van a dar ustedes cuenta inmediatamente. Se trata del asesinato del embajador de Estados Unidos en Trípoli, en Libia. Este era un tonto de lava que había puesto amigo de Hillary porque ella era quien ponía a los embajadores, por eso era la secretaria de Estado y se creía lo de Hillary Clinton que ella lo que iba a hacer ahí era la primavera árabe y no sé qué y por aquí y por allá. Y claro, los tiros no iban por ahí ni muchísimo menos. Y en esta película ¿cómo se titula? Bueno, en esta película él aparece en Trípoli, da una conferencia sobre la primavera árabe y todos los demás y tiene una protección de las fuerzas especiales y de la CIA que tenían una casa fuera de lo que era la embajada. Entonces, en un momento determinado, esa misma noche, atacan la embajada, los que hay ahí matan a varios, le matan a él y los que pueden se retiran a una casa franca que tenía la CIA que era relativamente importante y muchos de ustedes la habrán visto esta película pero no sabrán lo que les voy a contar ahora. Entonces, les cercan en la película, les cercan no era la película y en la realidad. Les cercan a estos y, bueno, están a punto de matarlos, ellos piden ayuda. Entonces, Hillary tenía una posibilidad inmediata solamente con levantar el teléfono de mover los F-16 de la base de aviano que estaban a 40 minutos de vuelo de la casa que estaba cercada por las hordas de terroristas que se habían hecho con el país y no lo hace y no lo hace no da instrucciones que se defiendan como puedan no da instrucciones a los F-16 de la base de aviano cuando fue la bueno, en una ocasión la mujer de uno de los cuando la ganó esta este Trump la acusó públicamente en un mítin en Estados Unidos de ser la asesina de su mujer entonces ahora diga usted que palabra empleo yo para definir a Hillary Clinton lo que sí hay una cosa que está clara que tiene razón y eso es algo que es incontestable vamos a ver durante el mandato anterior de Donald Trump no declaró ninguna guerra no bombardeó ningún país eso es incontestable y sí que es cierto que por ejemplo Obama que tiene premio Nobel de la paz pues cuántas guerras ha declarado y cuántos países ha bombardeado exacto pero dicho lo cual dicho lo cual estaba hablándome antes de de Donald Trump perdón de Elon Musk vamos a ver vamos a ver esta noticia resulta que se ha hecho público que luego va a crear o sea va a ser el titular del departamento de eficiencia gubernamental y anuncia que esto hará temblar el sistema que ocurre que va a hacer lo mismo que está haciendo parece ser lo mismo que está haciendo mi ley que por cierto no le está yendo nada mal por los resultados de apoyo de que tiene de encuestas don Roberto y además usted que de finanzas pocas personas saben como usted por la experiencia que tiene y además de muchos miles de millones de euros de gestionarlos cree que en el mundo en general y sobre todo en el occidente hay miles y miles de millones de dólares y de euros que es gasto inútil y que hay que cortarlo de alguna manera si uno totalmente no tiene más que vamos no hace falta ir muy lejos aquí donde estamos es decir en España pero en España el despilfarro anual despilfarro cuando se habla de despilfarro es despilfarro que lo financia el Banco Central Europeo y que lo tendrán que pagar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos estamos hablando de un despilfarro fácilmente de 70 o 80 mil millones de euros al año para entenderlo es una barbaridad bien pero no van los tiros por ahí vamos a ver no me compare con mi ley a lo más porque es lo más primero bueno primero déjeme decir por qué ha ganado aquí puede decir lo que quiera lo digo por orden le voy a contestar a todo pero por ir por orden porque si vamos saltando de una cosa a otra entonces no nos enteramos he afirmado antes y reitero ahora que digamos que el 30% o el 35% un tercio de la victoria corresponde a Trump y los dos tercios corresponden a Elon Musk ¿qué es lo que lo más ha hecho para que ganara Trump las elecciones? pues muy sencillo evitar que hubiera un pucherazo como ocurrió con con las elecciones anteriores con con Biden miren ustedes yo estuve la noche esa electoral estuve toda la noche en una emisora de las importantes de televisión aquí y recuerdo perfectamente que a las 4 o las 5 de la mañana todos los estados del este de Estados Unidos estaban teñidos de rojo es decir había ganado Trump me estoy hablando no de ahora sino de las del 20 bien y bueno de las del 19 entonces salió a eso de las 4 o las 5 de la mañana cuando empezaban a escrutar desde el medio oeste hacia California salió Biden que todavía en estos momentos bueno tenía la cabeza medio bien porque tengo que decir para aquellos que no lo sepan Biden está ahora gaga pero Biden ha sido una bueno ha sido un un tipo un político de primera división y que cuando debatía con alguien es que se lo comía con patatas luego claro ha perdido la cabeza y ya no es lo que era pero no nos equivoquemos de quién es Biden bueno entonces salió Biden y dijo no os preocupéis no os preocupéis que todo esto va a cambiar esperar un momento que va a cambiar joder y claro que cambió que fue lo que ocurrió en las que era por lo que discutía con este con este memo de Rupert el otro día que no está aquí que no está aquí no está aquí sí bueno pero él bueno con este señor que usted tiene no no le damos señor con bueno el ex embajador de Aznar en los Estados Unidos bien eh qué fue lo que ocurrió aparecieron a las tres de la mañana una cosa así hora de allí eh aparecieron unas furgonetas llenas de sacas de papeletas y fueron a los colegios electorales que estaban cerrados desde hacía varias horas y depositaron las papeletas algún despistado dijo oiga que esto no es legal y tal no no que esto es legal vamos si quieren al juez no sé qué y van al juez no sé qué no no esto es perfectamente legal bueno y le dieron la vuelta al tema y cuando eh llegaron las diez de la mañana todos esos color rojo se volvió azul bien entonces esto es lo que ha evitado eh Elon Musk pero ahora mismo hubiera ocurrido igual 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 que lo que ocurrió si no hubiera sido Elon Musk de Pomedio que ha hecho Elon Musk pero a ver don Roberto vamos a ver es verdad que hace cuatro años es verdad porque es cierto que en Georgia Arizona Carolina del Norte hubo una serie de estados en los que se formularon muchas quejas y hubo muchas sospechas pero luego realmente no hubo ninguna autoridad ni administrativa ni judicial que diera por valido que efectivamente había habido pucharazo no es menos cierto y vamos a ver ahora este vamos a ver ahora este que nos lo van a poner este gráfico efectivamente ese gráfico lo que dice es que casualmente en los únicos sitios en los que ha ganado Kamala Harris es en donde no se exigía la identidad completa de los votantes lo cual llama la atención bien pero vamos a vamos a ser consecuentes por otra parte no es menos cierto que las anteriores elecciones que se dice que hubo pucharazo que a mi me parece una palabra muy gruesa porque es que estamos hablando de la primera lo que representa la mayor democracia del mundo si damos por sentado que hubo democracia es que es un tema mucho más serio de lo que parece pero pongámonos que ha habido cosas raras pero claro es que esas elecciones quien las organizó era Donald Trump y sin embargo estas que las organizan los demócratas y no ha podido hacerse pucharazo si es que podemos hablar de ese término que es lo que ha ocurrido para que que poder tiene Elon Musk o que es lo que han hecho para evitar que esta ocasión no hubiera ocurrido lo mismo si es que ocurrió la vez anterior pero Roberto pues muy sencillo que ya sabían lo que había ocurrido creo que entenderán lo que les estoy exponiendo lo que había ocurrido la vez anterior y lo han evitado entonces primera cosa que ha hecho Elon Musk poner 170 millones de dólares encima de la mesa que es lo que se ha gastado en las elecciones eso ni Soros ni su padre ni el otro ni el de más allá pueden gastarse ese dinero dices tú y te tengo que y no estoy de acuerdo contigo está demostrado no pasa nada y a aquellos que quieran verlo les recomiendo que busquen en Amazon una película que se titula del año 2022 que se titula 2000 mulas no sé si está en español pero bueno en esa se demuestra más allá de toda duda razonable que hubo un pucherazo absolutamente brutal pucherazo en las papeletas y luego después pucherazo en el sistema informático en España en el año bueno cuando ganó las últimas selecciones que ganó que ganó el 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 satrapa de Sánchez ¿eh? las elecciones no está aquí tampoco no está aquí tampoco pues mira yo les eh aquellos señores que les mencione porque tengo que mencionarlos porque si no que hago aquí eh que no estén de acuerdo conmigo ya saben lo que tienen que hacer eh ir al juego de guardia y ponerme una querella y ya está entonces ya nos vemos en los tribunales y lo discutimos eh así que aquellas personas que se leen por aludidas por mí les invito a que se querellen contra mí eh usted cree hasta ahora no pero déjame déjame que continúe por por y le digo bueno primero poner 170 millones encima de la mesa bueno y te niego la y te nie pero te niego la mayor el fraude de fue brutal y está absolutamente demostrado esta película que les digo recoge todos los datos jurídicamente válidos eh que demuestran esto me dices es que después después de las elecciones en las que gana Biden pues los jueces que las miraron las instancias que las miraron dijeron que no que no había nada claro pues estaban todos los tíos comprados estos son los que ahora van a pagar eh espero y ahora ahora continúo bien eh 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 el o más que ha hecho el o más el o más acogido y eh eh ha evitado que esto ocurriera de qué manera ha mandado a todas y cada una de las de las colegios electorales de Estados Unidos ha mandado a su gente gente que o son empleados suyos y han ido voluntariamente o simplemente les ha pagado eh pero que han ido en su representación ha hablado también con los jueces de cada uno de los sitios y ha hablado también y decirle mire usted vamos a ir vamos a no les ha dicho vamos a obtener igual que ocurrió en Venezuela que lo hizo la oposición aunque allí no sirvió de nada porque el ejército estaba con 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 este criminal de Maduro que si quiere que me de Maduro de Maduro vamos a ver una querella Maduro eh criminal y narcoterrorista todas las dos cosas porque creó ha creado para el ejército para los generales que le han apoyado que hay mil generales en Venezuela ha creado el mayor cártel de droga de Latinoamérica el cártel de los soles todo el mundo lo conoce es responsable de la venta de bueno de traer a Europa el 50% de la cocaína antes el centro de entrada de cocaína de Europa era Rotterdam y ahora es el sur de España bien a lo que voy entonces primera cosa que ha hecho Trump perdón más primero mandar a la gente allí y hacerse con las actas segundo no permitir porque han estado después horas y horas después no permitir en absoluto que nadie metiera papeletas fuera de urna e incluso cuando ha habido gente en algunos sitios que algunos se les han colado porque no han podido evitarlo cuando ha habido gente que ha votado sin identificarse han cogido a los tíos y les han dicho oiga usted y usted ¿de dónde es? no sé qué no sé cuánto oiga que sabemos dónde vive que sabemos dónde vive como don Corleone bien entonces no han podido hacer eso luego en España en las elecciones de de Sánchez las últimas las elecciones en los colegios electorales fueron absolutamente limpias y transparentes pero ¿qué pasa? que cuando esas digamos esas actas electorales de los colegios se cierran se llevan a Indra y Indra después después ha hecho lo que le ha dado la gana porque se han y el PP han sido tan cobardes porque ellos lo podían haber hecho estupendamente porque vamos a ver el señor Fijo no tendría nada más que hacer una cosa tan sencilla como decir en todas las mesas electorales de España hay una persona del PP y dice bueno hagan ustedes una fotocopia de las actas mándenlo ustedes a la calle Génova y nos vamos a reunir aquí en un sitio determinado y vamos a contabilizar nosotros mismos vamos a contabilizar las actas ¿por qué no lo hiciste? Pero lo cierto don Roberto es que no lo quisieron hacer tenemos que irnos a publicidad ya les advertí cuando empezamos la entrevista que iba a estar entretenida y creo que no me he equivocado vamos un momento de publicidad y seguimos con don Roberto Docentero una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano en Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen continuamos amigos seguimos con don Roberto docenteno en esta entrevista que le estamos haciendo aquí en su canal preferido en Distrito TV don Roberto antes de la publicidad hablábamos de lo que puede pasar en el mundo con el tema de Donald Trump evidentemente va a cambiar mucho a nivel geopolítico a nivel económico pero hay tres conflictos actualmente que es el conflicto de Ucrania lo que está pasando en el Oriente Próximo y lo que está pasando en Venezuela ¿cómo cree que va a cambiar o qué rumbo va a tomar estos conflictos con la llegada cuando sea ya definitivamente y tome posesión el presidente Trump? Bueno permítame decirle si no le importa no por favor ha mencionado usted tres sitios donde efectivamente le voy a contestar le voy a contestar a los tres pero me parece poco relevantes en relación a lo que va a pasar en el resto de los meses Ah pues yo encantado que me diga usted que es lo más relevante que va a pasar Primero esto le guste o no le guste y no le gusta a muchos empezando por el PP aquí que ha dado la consigna de atacar a Trump por tierra, mar y aire que hay que ser zoquetes hay que ser zoquetes porque hombre ha ganado la presidencia ha ganado el Senado ha ganado el Congreso controla el Tribunal Supremo pero bueno es que soy más tonto es que abundio ¿cómo se se ocurre dar la consigna porque es lo que habéis hecho de atacar por tierra, mar y aire aparte aparte de que la número 2 de Génova hizo campaña por Harris que vaya ojo que tiene la paisana bien lo primero señoras y señores va a haber un cambio en lo que es la cultura mundial se va a acabar la la cultura Wok la cultura Wok la va a destruir y esa la va a destruir Elon Musk y ahora explicaré por qué porque eso para él es una venganza personal que vamos aunque tenga que pasar por el cadáver por encima del cadáver de Trump lo haría bien va a cambiar totalmente la agenda 2030 se ha terminado para aquellos de la chapita aquellos de la chapita majestad no lleve usted más la chapita porque eso se ha terminado eso se ha terminado va a haber un cambio digamos de paradigma de valores culturales de valores morales en el mundo total y absoluta total y absoluta en Estados Unidos van a cambiar muchas cosas y una de las cosas que Trump ha prometido que esta vez no habrá piedad para los malvados no pity no mercy para los malvados no habrá piedad para los malvados en el caso de Elon Musk ha prometido ha jurado mejor dicho destruir completamente la ideología Wok la ideología feminista ¿por qué? porque su hijo murió por culpa de ella y dijo que eso que antes o después se vengaría y ha dicho que va a por ellos y de alguna manera ha sacado unas palabras de Elon Musk que más o menos lo decía es decir va a destruir a la economía a la ideología Wok Elon Musk no va a estar no va a ser ministro no va a estar más que 500 lo que ha pactado con Trump es estar 550 días hay otra persona con él que le seguirá por una razón muy sencilla porque Elon Musk tiene tiene que llegar a las estrellas Vive Ramaswey es el que está con él es que va a estar con él y va a seguir porque en 550 días que es lo que le ha prometido el departamento de eficiencia ya se va de hecho de hecho en estos 550 días no podrá dedicarse full time como sería si fuera un secretario un ministro que es allí como lo llaman secretarios además creo que lo que tienen pensado algo escuchado que lo que pretenden hacer con este departamento es externalizarlo para que no pueda Elon Musk incurrir en tema de incompatibilidades administrativas que marca la ley para los cargos públicos sí eso se lo sabe muy bien entre otras razones porque Elon Musk es el hombre más rico del mundo y tiene dinero para dos cosas bueno para tres cosas para financiar la campaña de Trump para contratar a los mejores abogados de Estados Unidos y para contratar al mejor equipo de protección que pueda pensarse porque ojo esta vez Trump va en serio y ha amenazado ya de forma concreta que va a hacer una auditoría y va a cortar cabezas sin piedad en el FBI en la CIA en la Agencia Nacional de Seguridad es decir en todo bueno en los y cree que de verdad al final se atreverá a desclasificar lo que pasó con el asesinato de Kennedy y con lo de la famosa isla de Einstein que el otro día han dicho que sí que está dispuesto a hacerlo si ha dicho que está dispuesto a hacerlo yo creo que lo hará pero quiero señalarles lo siguiente quiero señalarles lo siguiente fíjense ustedes lo que ha hecho es que no sé si se dan cuenta de lo que ha hecho Trump ha amenazado con una una purga estalinista al FBI a la CIA y a la Agencia Nacional de Seguridad no estamos hablando señoras y señores no estamos hablando de unos tíos que puedes contratar más o menos en la calle que pueden ser más o menos profesionales o un pardillo como el que intentó pegarle un tiro estamos hablando del FBI estamos hablando de la CIA y estos tíos tienen capacidad de matarle por lo tanto yo diría que cuando ha dicho estas palabras él ha entrado en un nivel de riesgo que no le puede proteger el servicio secreto norteamericano porque el servicio secreto norteamericano para empezar aunque ya ha colocado al frente de la CIA a una persona que le es de plena confianza y que había sido director de la CIA pero eso no es suficiente él no se puede fiar ahora mismo del servicio secreto norteamericano porque no se puede fiar porque el servicio secreto no le protegió cuando un despistado intentó pegarle un tiro que no le pegó un tiro es un absoluto milagro pero pegarle pegó otra cosa que no lo mató que no lo mató vamos efectivamente que no lo mató bien entonces esto me lo supongo yo yo no tengo pruebas si alguien me pide pruebas jurídicamente válidas puedo dar pruebas jurídicamente válidas de otra serie de cosas por ejemplo de las mentiras que está contando el señor Aznar esto que manda narices el señor Aznar el señor Aznar que está cabreadísimo con Trump porque ha destruido le ha hecho mucho daño a su jefe a Bush el señor Aznar recuerdan ustedes aquello del trío de las Azores antes de la guerra de Irak el señor Aznar que dice que es un golpista el señor Sánchez y esto perdóname pero esto lo tenía que decir es responsable corresponsable de la muerte del asesinato mejor dicho de cientos de miles de civiles iraquíes porque decía decía su jefe y decía él que tenían armas de destrucción masiva tócate las narices y ahora dice que no dice que tenga armas de destrucción masiva Trump pero si dice que es un golpista bien quería decirlo para que el tema no no lo ha dicho entonces lo que quiero decir creo creo que en este momento Trump y Elon Musk tienen un sistema de protección paralelo al servicio secreto Elon Musk por supuesto Trump no estoy seguro que pueda yo creo que Trump necesariamente tiene que recurrir al servicio secreto lo cual es un riesgo para él verdaderamente muy serio porque claro los señores de usted piense que es un alto cargo del FBI un alto cargo de la CIA que tiene medios y procedimientos para poder matar a cualquiera esperemos esperemos que no esperemos que no pero bueno te quiero decir que está corriendo un riesgo tremendo pero don Roberto es que estando usted aquí si no le pregunto esto la audiencia me va a comer porque de temas de experiencia internacional en tema económico no hay nadie vamos a ver ahora los BRICS están cogiendo cada vez más auge más fuerza más potencia más poder más influencia en China tienen más perdón para que lo sepan tienen más poder económico que el G7 que sería por eso lo digo por otra parte tenemos a China que va como un avión porque China sigue hacia arriba y ahora lógicamente con Estados Unidos a la llegada de Trump parece razonable pensar que eso se va a incrementar en qué situación se queda Europa y luego todos estos países que estaban en el ala contrario como puede ser España como puede ser Brasil como puede ser Colombia todos estos países que se van a encontrar de bruces con alguien que les ha declarado la guerra en qué situación cómo nos puede afectar negativamente de cara a futuro eso es algo muy claro y se lo voy a explicar con todo detalle primero empiezo por los grandes si no le importa primero China China es un país que en teoría va a quedar muy desfavorecido porque quiere ponerle unos araceles del 60% primero dice que China va a quedar muy desfavorecido pero los chinos son gente muy pragmática y la verdad es que me da la impresión por lo que veo las noticias económicas y tal que están bastante poco asustados económicamente hablando no estoy hablando militarmente ni nada por el estilo entonces yo creo que ellos piensan que bueno que llegarán más o menos a un acuerdo porque Trump también es un pragmático y el 60% se puede quedar en un 30% siguiente país en importancia Rusia Rusia yo creo que acabará con la guerra de Ucrania luego va a la guerra de Ucrania primero hará otra cosa primero levantará el embargo lo cual para España es fenomenal porque España ha perdido está perdiendo 10.000 millones de euros al año de exportaciones agrarias a Rusia por el embargo y por lo tanto Rusia va a ir bastante bien y el tema de Ucrania el tema siguiente voy a hablar de Ucrania de Israel de de Irán y luego de Europa y de España y con eso ya si quieres podemos terminar bien para no aburrir demasiado tres minutos tenemos bueno pues entonces si tienes tres minutos muy rápidamente Ucrania en Ucrania va a va a a forzar a Ucrania a firmar la paz de tal manera que Rusia se queda con todo el territorio que ha sido que ha ocupado ya con Crimea con el Donbass que es la parte industrial de Ucrania que ha ocupado ya y que ha sido históricamente rusa de toda la vida de Dios y probablemente probablemente Odessa que Odessa no la ha ocupado pero Odessa que la creó un almirante español que era almirante que trabajaba para Catalina la Grande ha sido una ciudad totalmente rusa hasta que el nazi de Zelensky ha expulsado a los prorrusos de allí bien Israel Israel va a estar mucho más al lado de Israel y va a estar en contra de Irán Europa Europa lo ha dicho muy claramente Europa lo ha dicho muy claramente Europa tiene un superávit comercial con los Estados Unidos verdaderamente brutal 131 mil millones de dólares al año y entonces Trump le ha dicho oye no muchachos que esto no puede ser que tenéis que comprar productos americanos que es que no comprais nada y nosotros lo compramos a vosotros y tenemos un déficit de 131 mil millones por lo tanto una de dos o ese déficit desaparece o se hace digamos asumible o os meto un arancel del 20% a todas las importaciones europeas ¿cuál es el drama para España? porque somos los más tontos del barrio y ahora lo explico España no tiene superávit comercial con los Estados Unidos a España no le tocaría nada de eso porque no tiene superávit al contrario tiene déficit comercial con los Estados Unidos únicamente únicamente señoras y señores Castilla y León que está gobernado por el PP tiene superávit comercial con Estados Unidos y el PP ha dado la consigna de ir contra Trump por tierra, mar y aire manda narices como se las gastan estos del cerebro los de Génova bien ¿qué es lo que pasa? que los que tienen un superávit tremendo son Alemania y Francia básicamente Italia también y entonces nosotros los españoles vamos a pagar el pato imagine que no llega a un acuerdo porque se pone chulo Macron ya lo ha hecho dice vamos a crear un ejército bueno quería declarar la guerra a Rusia y mandar al ejército francés ahí como la gran armé bien ¿qué le va a pasar a España? porque si no llegan a un acuerdo Alemania y Francia con Estados Unidos dice no, mire nosotros hacemos unos Mercedes y unos Porsche cojonudos que a los yuppies americanos les... y a mí me cuentan que será digamos la primera derivada nos ponen un herencia del 20% y eso le cuesta a España 20.000 millones de euros y digo que somos los más tontos del barrio porque la guerra de Ucrania nos ha costado 10.000 millones y una guerra que no es la nuestra porque nosotros no tenemos quitando Castilla y León no tenemos superávit comercial como país con Estados Unidos sino déficit nos van a poner un anuncio del 20% con lo cual nos puede costar 20.000 millones de euros más y una última pregunta en todo este puzzle porque está claro que esto todo está cambiando es como un juego de ajedrez muy complicado el hecho de que ahora el Reino Unido no esté dentro de la UE y que es un aliado histórico de Estados Unidos ¿qué papel juega para beneficiar o perjudicar a la Unión Europea ahora mismo? Vamos a ver con la Unión Europea no juega nada dependen de ellos y de la Unión Europea no quieren saber nada bastante tienen con defenderse a sí mismos y digo que bastante tienen con defenderse a sí mismos porque en una primera derivada Trump quiere darle un trato de favor comercial a Gran Bretaña pero en otra iba a decir segunda derivada no es segunda derivada en otro pensamiento que es la parte política no está dispuesta a favorecer a Gran Bretaña porque Gran Bretaña está controlada cada vez más por el Islam y entonces no la Gran Bretaña que Trump está dispuesto a ayudar la Gran Bretaña que él quiere no existe y la prueba de ello es en X si lo lee usted o lo leen ustedes Elon Musk un día sí y otro también ataca a Gran Bretaña como si fuera un país islamista que se rige por la Sharia que es verdad además y donde se detiene a la gente por criticar al gobierno y se detiene a periodistas es decir que Elon Musk que es quien ha ganado las elecciones repito si por Elon Musk fuera Gran Bretaña lo iba a pasar muy 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 mal pero como es un aliado tradicional de Estados Unidos al final no sé qué pasa pero desde luego Gran Bretaña al estar dominada prácticamente por el islam y por un gobierno y esto no lo digo yo lo dice Elon Musk porque que lo diga yo no sirve para nada pero que lo diga Elon Musk sirve para mucho Elon Musk está atacando todos los días en X a Gran Bretaña por ser un país que no es un país aliado que es un país enemigo que es un país controlado por el islam radical cree que que mi ley va a sacar adelante a Argentina es la última pregunta ah perdón se me ha olvidado una cosa buenísima lo está sacando no me cabe ni la menor duda porque Argentina está yendo con un cohete para arriba y le va a ayudar muchísimo Trump pero lo de México lo de México es buenísimo me tienes que permitir contarlo vienen ustedes rápido por favor saben ustedes lo que le ha dicho a la comunista antiespañola presidenta de México le ha dicho Trump mire usted señora presidenta o usted corta radicalmente de raíz el tráfico de personas y el tráfico de drogas a través de su territorio hacia Estados Unidos o le meto un arancel del 2000% a sus coches y del 50% a todos los productos mexicanos con lo cual eso es la ruina económica de México me parece buenísimo ni vallas ni policía de fronteras ni nada aranceles es lo que ha amenazado a México a ver que hace señora comunista antiespañola don Roberto ha sido un placer de verdad escucharle muchísimas gracias por estar aquí yo tenía ganas de entrevistar desde hacía tiempo darle las gracias por su sinceridad por su honestidad a la hora de de expresarse no todo el mundo se atreve a hacerlo como usted hay mucha gente que puede no estar de acuerdo evidentemente pero usted se hace responsable lo cual le agradezco que sepa que está a su casa y la esperamos en la próxima entrevista que espero poder entrevistarle el año que viene muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias hasta aquí hasta aquí hemos llegado ya saben entrevistas sin filtros preguntas no pactadas respuestas libres nos vemos el próximo sábado muchas gracias